hola qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más nos encontramos aquí en la casa de mawitz el día de hoy es su cumpleaños cómo está el tema celeste y el café ya está listo café de cocinó el café de cocinó el café aquí se va a hacer lo que yo digo díganle es que haga dale dale luz verde vete a la cuesta aquí vamos a mirate la cuesta mira su cuesta de cachillo por partes a ver ya ya la una a los dos ya una dos estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por seria de tus santos te las cantamos a ti despierta 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 mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a visitarte ya viene amaneciendo ya viene amaneciendo y a la luz del día noció levantate de mañana mira que ya amaneció feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños que estamos aquí presentes vamos a celebrar bueno vamos a celebrar bueno vamos a celebrar esto es como una celebración si que le hacemos a buena mañana aquí a mawich por sus veinticuantos años veintidós 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 años va osea que estabas durmiendo vos si para que cohetes no sirvió vos medio cohetes o no ahí estabas colgado que eran atrayadoras para que se quemaran como dos a no devolverlo que chica decíle que no sirvió decíle que solo la mitad usamos jajaja jajaja vaya que sentí que imaginaos la bomba que ya has quemado suficiente que cohetes ciemla solo con la bomba estaba suficiente pues si muchach entonces este ahí estamos a buena madrugada con mawich en estos veintidós años que esta cumpliendo este es un día bueno lo iniciamos de la mejor manera una despertada creo que es una manera buena de de iniciar una 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 buena manera de iniciar los veintidós años no todos los días se cumple años así que hay que celebrarlo ahí trajimos un cafecín mawich y un y unos panes no se si podemos sentarnos aquí afuera o donde se puede sentar mawich o algo así para que para que no haya problema de nada pues no sé si quieren pasar o pase se sientan en la cama porque como no tengo ni silla va solamente que pase si no aquí nos sentamos en un bloque y no hay problema su mamá para allá no hay nada esta mía miedo Vamos a ver dónde estábamos aquí, cómo se mira de noche Vean nada más Vean para allá cómo se ve Con pernicito, dijo Monchito Y se fue por un cafecito Ah, sí? No, o sea por un cafecito Ah, o sea que... Ah, bien, ayuda el flashon Allá el flash Ah, pero ya sé que... Te agarramos de sorpresa Y la celeste... Ah, yo vi que descalza venía la celeste Yo no sé que ni descalza Bueno, te voy a escuchar, este... Vamos a disfrutar de un rico café aquí Agarrame la cámara, voy a felicitar aquí a Mawich Por sus 22 años Bueno, yo llevo el flash aquí a los... Hola Mawich, felicidad a los por tu cumpleaños de una 22 Yo me acuerdo cuando cumplí 22 años vos me sentías patojo Hace mucho, eh? Música, men, los años van pasando y no se pueden regresar cada vez mal No se pueden retroceder Ya, vos estás maleado Ya enojado vos Sí, porque... Mala onda vos, los años ya no regresamos Ustedes no tienen que aprovecharlo cuando uno todavía está patojo, ah? Sí, claro... O sea que todavía estoy patojo, voy a aprovechar todo O sea que... Que así ya está patojo No, tampoco, men, men... El cielo se siente poquito todavía No, hombre, hay que aceptar lo que uno es, babo Entonces, quiera que no, ah... Ya el otro año, cumplo 17 años Jajaja... Necio, no, no acepta lo que es No, hombre No, hombre Lo que pasa es que... Cachillac... Tiene cara de adulto, y se con cuerpo de niño Jajaja... 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 Mira lo que pasa es que cuando uno entra a los 20 años, ya, cuando siente, ya están los 30 Me hace cuenta que esa es la edad más rápido que uno se va Ajá... ¿Sabes por qué? Porque para llegar a los 20, hijo de puy, siempre no siente que no llegas, no llegas Cuando llegas a los 20, vos con ti... Ya te dicen Señor, ah? Ah... Cuando te dicen la primera palabra Señor Vos dices, ah no, y a quién están hablando Así va... ¿Quién sí cuando el Señor son vos? Jajaja... Ya, ya como que uno cava, o vos No, pero... Fíjate que... Habemos personas de que sí sabemos, este... Eh... Gracias, Celeste Aceptar todo, aceptarlo, porque es la realidad Ah, no, eso sí es cierto, va Bueno, no sé si va a llegar igual que Don Julio, va a borrar un machete Jajaja... Vas a hacer un rabo verde Ah, tú vas a hacer... No, tampoco Vos poniendo que como Don Julio, vas a hacer... Como Don Julio, vas a agarrar un machete No, pero de verdad que parejo, vamos Un machete y una tupatobona Jajaja... Vos vivo volando No, no, yo era si usted O sea... En el sentido, vale, es que no me vaya a gustar a mí Es que me vayan a hacer abuelitos O... viejitos Muchos dicen por ahí... Gracias... No, no dicen tampoco... Muchos dicen por ahí... Este... Está bien, agárame la lámpara Lo que pase... Aquí veis, Mananda Solo para que no se me calle... Ahí está... Bueno... Voy a mojar el pan Dale, wey, porque... Está jodido... No estoy mojando... Ok... Ah, pues sí... Entonces... ¿Qué opinan a Witch? ¿Qué opinas? ¿Qué le decís aquí a tu gente, va? Que te está viendo... Que te está observando... Y que te está visitando... No, pues la verdad... Este... Gracias a... Por... Más que todo por venir a... Hacerme esta despertar... La verdad que... Yo no me lo esperaba... Ni me lo... Ni me lo imaginaba... Porque igual... Yo estaba bien dormido... Incluso pues... Este... El día de hoy... Este... Yo más que todo iba a llamar... Porque yo no iba a venir a... A trabajar... No mames... No sé... Ahí sí como que ya no... No... No, que hay clanes, wey... No manches... Oye, man... Usted no va a hablar... Porque yo había algo atrasado... Entonces... La verdad... Hay que tirar el cemento... Te digo de que... La verdad tenía un... Más que todo... Planeaba no ir a trabajar... Para... Poder este... Descansar... Ya que pues... Es un día muy especial para mí... La verdad que pues... Eh... Se los agradezco... A ustedes... Eh... Primeramente... A Dios... A Dios... A ustedes... Por... Venir a más que todo... A una... Descansar... Que... Incluso... Vaya que sentí porque... Sí... Vaya que sentí porque... Vaya que sentí porque... Al menos... Este... Este... Estaba bien dormido... No... 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 Vaya que sentí... No... Es como... Es medio... Cueto... Es viejo... No... No... Veces que no revienta completo... Lo que pasa es que... Ya no tiene suerte... No... Yo si pero solo voy a terminar de grabar... Que si no se me complica... Gracias... Lo único que cuando yo... Lo que vi fue... Un reflejo de una luz aquí... Venga... Mmm... Porque por alla entró la luz... Y yo quise ver piso a la arena, entonces me desperté y dije, ¿quién chingados anda afuera? Llegando y yo que comenzaron a cantar, entonces por eso sentí, y no me hubiera sentido. Pero igual pues, gracias ahí a ustedes y también a las personas que van a estar viendo, de verdad, realmente pues se les agradece mucho por ese aprecio que me tienen a mí, de verdad, que pues se los agradezco, y pues a ustedes también gracias por esta despertada, yo sé que pues también, yo pensé que se habían olvidado de mí. No, hombre aquí estamos al cien va, a aguantar la que todavía falta, no se vayan a olvidar, 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 ahí insistiendo, ah, que no se pasen, ella es la de todo el movimiento. No pues, gracias a eso también por acordarte de mí, realmente pues, vaya que no se le olvidó, porque al menos, este, si ya me había preguntado anteriormente, tres días antes me preguntó que iba a hacer ese día, yo desde hace tres días le he dicho de que, que iba a descansar, que no quería trabajar para el día de hoy, eh, pero, yo veo que, no voy a descansar, ¿qué? ¿qué? Yo ya creo que vos no vas a hacer nada al día de hoy, no estás tiernito, hoy te vamos a cambiar los pañales, y toda la onda, va a tener que cambiar los pañales, no, 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 no te cargas la pañales, ya que estás tan necio, yo así y acostado me daba cuando, la celeste comunicándose, ya, ya, ya decía vos, no, yo, dije yo que cuando video como las tres de la mañana, ajá, sí, y a mí me amó verte, yo ya estaba despierto ya, pero estaba así con ese sueñito, ese sueñito rico vos, que te dice como que levantate, pero también quedate vos, donde te querés levantar, pero la chamana como que más te abraza, sentís vos, como que poner un pie en el piso, da más pereza vos, y si lográs cerrar los ojos, ay Dios papá, si vos de 5 minutitos con el 10, 5 minutitos son las 8 de la mañana, ay sí, entonces en eso me llamó verde, creo yo me llamó, yo no respondí, porque yo ya estaba despierto, yo así respondo, entonces mejor le mando un mensaje, así no me atrasa, respondí un mensaje, le dije yo, vivo ya voy a salir, le dije yo así, entonces ahí fue cuando, comenzó todo, y jalamos para acá, así que, este, bueno muchachos, vamos a darle unas palabras, aquí a Maguich, porque aquí, casi todos, ya pasamos por esa etapa, solo la celeste va detrás, siguiendo, entonces, vamos a dar unas palabras, ahí, a Maguich, por esta, por esta fecha,